cada quien es dueño de su futuro entendí que yo tumbándole polvo y la viéndole y publicándole vaina a ya y líneas yo no he conseguido ni una gorra falsificar y decidí ahora soy tin carol y no me impone bastante mal agradecido le llevé una repa a ya y link cuando estaba en el barrio se bajaba a su arepa y ahora dije que está dieta para que no se le dañe la ay no 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 insultando me metiéndose conmigo verán muy pronto todo lo que está pasando en mi vida bien en cambio viene en viaje viene el progreso porque le estoy lambiendo a quien yo tenía que tumbar de polvo y la verde que era carol y soltación era que soy la mona lo que ustedes quieren digan lo que ustedes quieran es mi decisión yo decido de quién yo voy a ser amiguita y ella es heavy conmigo ya estamos hablando ya me ha agradecido mucho como yo he estado de solidaria con ella y realmente yo tengo más futuro con carol y lambiendo que con ya y línea no es y